Chacarera pa' la vecino, que vengas a primera hermano, adentro Del río, las aguas, del monte, el ave, de mis amores tienes la llave Te espero tanto, como en el Chaco, se espera lluvia, que riegue el campo Como un tatuaje, la llevo en mí, tu voz, tu risa, me hace feliz Mi canto eterno, mi voz sentida, va susurrando, que no te olvida Quiero olvidarte, juro lo intento, y siempre ganar los sentimientos Son tus recuerdos, casi imborrables, tu ausencia duele, como puyales Ay, qué alegría, si volvería, que falta me hace, vidita mía Mi canto eterno, mi voz sentida, va susurrando, que no te olvida